Gracias Karen por esa gran explicación de Rudolf von Lawen. Ahora vamos a hablar de Tadashi Suzuki. Bueno, Tadashi Suzuki nació el 20 de junio de 1939. Es un director, dramaturgo, escritor y filósofo japonés. Él es el fundador y director de la compañía Suzuki de Toga. Fue el organizador del primer festival internacional de teatro de Japón, es decir, el Festival de Toga. Junto con Anne Bogart, cofundó el Instituto Internacional de Teatro de Zaratoga en Zaratoga Springs, Nueva York. Es el creador del método Suzuki de formación de actores. Fue director artístico general del Centro de Artes Escénicas de Shizuoka entre 1995 y 2007. Es miembro del Comité Internacional de los Juegos Olímpicos de Teatro. Miembro y fundador del Festival BZO, abreviatura de Beijing, Seúl y Tokio. Y presidente de la Junta de Directores de la Fundación de Artes Escénicas de Japón. Ha realizado varias producciones con su propia compañía y participó en colaboraciones internacionales. Ha escrito varios libros donde ha plasmado sus teorías. Y ha enseñado su sistema de formación actoral en escuelas y teatros de todo el mundo. Entre esos, la Escuela Julliard de Nueva York y el Teatro de Moscú. Este método permite a los actores descubrir la sensibilidad perceptiva y llevarla a la superficie. Para lograr obtener presencia escénica y también estimular la concentración. Una de las características principales de este método es el uso de la gramática física. Donde el artista se conecta con el suelo, la tierra, para poder usar esa energía animal. También se trabaja la respiración, la pelvis y el diafragma con el fin de desarrollar el control de la respiración, de la energía y del centro de gravedad. Todo esto se logra a través de ejercicios diferentes y creativos. Uno de estos ejercicios es el siguiente. Bueno, y eso fue todo. Ahora vamos con Mafia y su explicación sobre el teatro de Sterzopulos.